¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de FeeCland. Hoy vamos a hacer un unboxing de Black Panther de la serie Titan Hero de la nueva película Capitán América. Acá tenemos la figura en su estuche. Como podemos notar, el estuche viene siendo casi el mismo de todas las Titan Hero desde que salieron. Realmente el tamaño y eso no ha variado, lo único que sí es que cuesta un poquito abrirlas porque en los centros comerciales les ponen bastante duras. Yo creo que es para que no saquen las figuras, pero esto cuesta trabajo quitar. Al fin lo logré abrir. Y ahora sí, vamos a sacar la figura. Aquí desde ahora quiero decirles que el fondo antes traía el logotipo de los Avengers, la A en azules, o venía en azul, pero ahora viene completamente en blanco. Y solo tenemos la figura sujetada con las clásicas cintitas de plástico. Ahora voy a tomar el cúter, si es que lo encuentro. Acá está. Bueno, es el de las ventanas, pero sirve. Por cierto, estas navajitas son muy buenas para quitar las estampas de los coches y todo eso, o de los vidrios. La verdad es que ahora el trabajo de pintura, bueno, en este caso es muy sencillo porque es el traje todo negro, pero está más detallado que en otras. Tiene pintado bien el collar y las partes doradas, aparte de que está un poco más articulado que otras figuras, puesto que este movimiento en muchas figuras Titan Hiwo no es posible. Los brazos tienen el movimiento de siempre y la cabeza un movimiento bastante limitado. También aquí cabe señalar que las muñecas también las mueve, cosa que no muchas figuras Titan Hiwo hacen. Ahí está, vean como si gira. Y también se puede sentar. Estas figuras se supone que se paran solitas, pero en ocasiones no guardan muy bien el equilibrio. Ya me ha pasado que se caen. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Denle like favoritos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Bye. Bye.